Muy buenos días, ¿qué tal familia? Buenos días en esta hermosa mañana que nos regala el Señor, por la cual damos gracias hoy. Gracias por la vida, gracias por sus regalos de cada día, gracias porque nos da esperanza con cada mañana, gracias porque tenemos aire de gratis, fuerza, gracias porque hoy podemos comenzar la mañana con Dios, justamente como le hemos llamado al programa y pues muy agradecido con ustedes porque durante ya dos semanas anteriores y esta que iniciamos arrancamos nosotros juntos todas las mañanas permitiéndonos ustedes entrar a sus hogares y acá ustedes pues en nuestra casa, acá en Desamparados igualmente viniendo acá con nosotros. Por si alguien nos ve de otro lugar Desamparados, no es que estemos Desamparados, es que así se llama esta zona, ¿verdad? Entonces no se asusten, todo lo contrario, estamos amparados por nuestro buen Dios y Padre Celestial. Les pido, si lo tienen a bien, por favor, que ustedes puedan compartir esto en sus redes, o sea, la transmisión en vivo. Siempre es bueno que más y más personas puedan escuchar, emocionarse en la mañana, orar a Dios y qué mejor oportunidad que tenga usted de compartir la transmisión allí en sus redes y así somos más los que estamos juntos orando. Bienvenidos a todos, bienvenidos y gracias por conectarse en esta mañana. Esta semana voy a estar hablando acerca de cinco actitudes de Jesús, cinco, basadas y ancladas todas en la humildad. Hoy vamos a hablar de la humildad para incomodarse, justamente. Mateo 11, 29, y entramos de una vez en materia. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire qué interesante, porque nosotros estamos hablando acerca de la humildad. Jesús dijo, gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Había un botón aquí apretado, malo creo. Déjenme ver. Ahora sí. Buenas a todos. Buenos días. Buenos días a todos. Cosa terrible a veces con la tecnología y uno tan viejillo con la tecnología. ¿Dónde quedé? Yo no sé hasta dónde se escuchó y no sé a dónde terminé, pero no importa. Le hago un pequeño resumen. Bueno, resulta que Jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pablo dijo vuelvo a sufrir como dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Si algo, si algo, si algo necesitamos nosotros en la vida es parecernos a Jesús en su humildad sobre todo. Mateo 5 verso 3 lo dice así. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, les pertenece. ¿Quién es pobre en espíritu? Alguien que depende de Dios en su vida interior. Mateo 5 5. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como heredad. También dice Mateo 18 3. Jesús toma un niño y le dice a los discípulos. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, si nos damos cuenta, vivimos en un mundo que lucha en esta y nos crea una tensión. Por un lado, hay un mundo lleno de orgullo, de vanidad. La vida se trata de ti. Yo decido, hago lo que quiero, mis deseos, mis decisiones. Pero el reino se trata de ceder mi voluntad para que Dios haga la suya. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y creo que nosotros, si queremos comprender bien esto de seguir a Dios, debemos empezar por allí. Vestirnos de humildad para poder decirle a Dios tu voluntad y no la mía, Señor. Hoy vamos a aprender una de las cinco características que veremos una por una cada día hasta el viernes, si Dios nos da vida, de Jesús en cuanto a su humildad. La primera característica que quiero compartir es la que está en Filipenses 2.5, cuando comienza Pablo diciendo, haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Jesús. La palabra actitud también se puede traducir como esta misma manera de pensar o esta misma manera de sentir o de actuar. Si a alguien ustedes quieren parecerse, que sea Jesús. Haya pues en ustedes esta misma manera. Y comienza con la primera. Capítulo 2, verso 6. Quien siendo por naturaleza Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Había una canción que decía, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, de la cruz a morir de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Y justamente lo que hace Jesús es esto. Con su humildad se incomodó por amor a los demás. ¿Qué es lo que busca alguien en su corazón, en el fondo de su alma? Bueno, en este mundo diríamos cosas materiales, conquistas, logros, títulos universitarios. Jesús lo que busca de nosotros es que seamos personas, voy a decir una palabra que no existe, pero suena bonita, incomodativas, que tengamos un corazón que se incomode con el fin último de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, que es el segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vivimos solo para el egoísmo, por nosotros mismos, para nosotros mismos, mis sueños, mis ideas, mis anhelos, mis logros, mis metas, eso es egoísmo puro en su estado sólido, puro en realidad. Ahora, cuando miramos esto y miramos el Evangelio, vemos dos cosas contrastadas, porque el Señor lo que quiere es que vivamos para Él y para amar a los demás. No sé quién fue el escritor que dijo, Jesús se vistió de hombre para como hombre poder decirle al hombre cómo debe ser un verdadero hombre. Para Jesús fue más importante transformar vidas que el puesto. Él dijo que no consideró aquello, sino que más bien se vistió de hombre. Y lo demostró en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Vio la conexión? Quien ama, da. Quien ama no solo lo dice, quien ama con acciones lo demuestra. Quien ama, da. Quien ama a su familia, a sus hijos, lo demuestra con acciones. Quien ama a su trabajo, lo demuestra con acciones. Quien ama a Dios, lo demuestra con acciones puntuales. De amar a Dios y amar al prójimo como se ama a sí mismo. Y esto lo podemos aprender de la humildad y de la bondad del corazón de Cristo Jesús. Yo creo que vivimos en un mundo tan egoísta que por eso nuestras oraciones siempre tienen que ver conmigo. Ayúdame, sálvame, restaura, me transforma, me bendice, me prospera, me. Y nos olvidamos del plural. Nosotros, Señor, nos olvidamos de la oración del Padre nuestro. Danos el pan de carne. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer. Líbranos del mal. Se da cuenta que la oración que Jesús nos enseña tiene que ver con el concepto de comunión. Con el concepto de todos como uno solo. No con el concepto de aislamiento. Hasta hoy hay mucha gente que decide vivir aislada de los demás. Y lo decía ayer enseñando acerca de las ovejas y las cabras. Que las ovejas tienen sentido de rebaño. ¿A qué me refiero? Les gusta estar acompañadas de otras ovejas. Pero las cabras no solo son solitarias, sino que además andan buscando peligro. Son exploradoras. No les importa el peligro. De allí el nombre. Cabra viene de capra, viene de capricho. Entonces, caprichosas, ¿verdad? Y en el reino es diferentísimo. Acá en el reino de Dios nosotros tenemos que renunciar al egoísmo y abrazarnos a la unidad de los demás. Entonces, vuelvo al mismo concepto y voy a usar de ejemplo a un hombre llamado Neemías. Neemías allá en la antigüedad era un copero. Hoy decimos copero y imaginamos al señor de los copos. Pero este no era copero del copos con tres leches. Este era copero de catador oficial de la mesa del vino del rey. O sea, él tomaba el vino. Si no moría, podían darle el vino al rey. En aquellos tiempos la forma de derrocar a un rey era matando al rey y a todos sus descendientes. Y muchas veces envenenaban el vino para que el rey muriera. En este caso, los reyes se hacían acompañar siempre de catadores oficiales del vino, de la comida, para ver si el cocinero no le pagaron para que matara al rey. Y aquí tenemos a Neemías. Neemías pertenece al pueblo de Dios. Dios está tranquilo, está en un palacio con comida real, con un cuarto extraordinario, pisos de mármol. Yo no sé, pero supongo. Mire, la comida que le daban, ahí estaba todo aquella en banquete, de verdad, y pollo y mondongo en salsa. Algunos dirán guácalas. Pero ahí estaba el hombre con toda la disposición de todo hasta que un día hace la pregunta correcta. Y la pregunta fue, ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está mi tierra? Esa fue la pregunta que lo hizo incomodarse. Él estaba muy tranquilo en la vida, solo pensando en sí mismo. Había llegado, según él, al lugar donde todo mundo quería llegar. La estabilidad de mi propia vida. Pues él mismo se desestabilizó incomodándose por amor a su pueblo, por amor a Dios, por amor al reino. Hizo algo diferente de lo que estaba acostumbrado a hacer. Y nosotros igualmente debemos incomodarnos porque de lo contrario pasaríamos pensando que la vida se trata de mí. Y mi vida es más grande que mi propia existencia. Debo hacer cosas que trasciendan más allá de mi propia vida. Debo sembrar en tantas personas como sea posible. Y esto es lo que hace Nehemiah. Luego de preguntar cómo está la ciudad, dice, bueno, me toca. Me toca. Habla con el rey. Yo quiero y necesito ir a reparar las murallas. Oró, lloró, clamó. ¿Cómo es posible que haya tanta cosa mala y yo no esté haciendo nada? Debo incomodarme para cumplir el llamado. Entonces tenemos que renunciar al orgullo porque el orgullo nos dice que nosotros deberíamos estar quedititos. Quedititos más bonitos. Además debemos renunciar a la pereza porque la pereza, mire, termina destruyendo grandes propósitos de personas. Mejor después. Mejor lo hago después. Mejor que lo hagan otros. Y aquí es como matrimonios se pierden porque la gente no termina de asumir su rol protagónico, incomodarse para buscar consejo. Aquí terminan hijos perdiendo padres porque al final el padre no se incomoda para ver a su hijo. Aquí termina gente perdiendo trabajos o algunas personas que tienen un llamado de Dios no ejerciéndolo porque no quieren incomodarse. Recuerde algo violentísimo. O Dios te usa para sus propósitos o el diablo te usa para sus despropósitos. ¿A qué debemos renunciar? A los pretextos. ¿Y por qué digo pretextos? Es que estoy muy viejo. Bueno, Dios usó a Abraham con un montón de años. Es que estoy muy joven. Bueno, Dios usó a David con 17 años. Bueno, es que no tengo preparación. Dios usó a Andrés que era un pescador que no tenía mucha preparación. Es que soy muy rebelde. Dios usó a Jonás y aterrizó su rebeldía. Bueno, es que fallo mucho. Dios usó a Pedro. Y Pedro, mire, puede darnos cátedra de lo que significa fallar. Es que me falta mucho. Bueno, Dios me usa a mí. Y puede usar a cualquiera que quiera incomodarse por él. Que pueda decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Fíjese que en nuestra iglesia yo valoro muchísimo los ministerios que tenemos allá. La producción cada semana esforzándose para que las transmisiones salgan, para que el sonido quede lindo. Hacen un esfuerzo titánico. Muy a pesar de no tener el equipo de última tecnología, hacen esfuerzo titánico. Y eso es de valorar. Además, valoro el grupo de matrimonios. Mire, cada semana reunidos en grupos pequeños, amando a los matrimonios para que salgan adelante y permanezcan fieles. Pero es incomodarse. La gente de consejería sacan de su tiempo. No tenemos gente de planta contratada. Ellos trabajan, sacan de su tiempo. Y a veces los aconsejados no llegan. ¿Qué es eso? Mire, súmele la gente con discapacidad. Todo el equipo que trabaja con la gente con discapacidad. El equipo que sale a las calles a repartir alimento. Tienen que incomodarse. Las familias que recibe un niño de casa viva. Y que lo tienen por seis meses, un mes, dos años. Y luego tienen que entregarlo para la familia de adopción. Deben incomodarse. Entonces hablamos de gente que ha levantado la mano y le ha dicho a Dios. Quiero esta humildad, Señor, para incomodarme por el reino de los cielos. Necesito quitar pretextos. Necesito recuperar la sensibilidad en medio de un mundo que parece me ha hecho insensible. Necesito volver a orar y pedirle a Dios, Señor, tu gracia, tu sabiduría. ¿Para qué me has llamado a esta tierra? Mi existencia tiene que ser más grande que mi propia vida. Eso sería egoísmo cuando solo pienso en mí. Y un Dios eterno nos ha enviado a pensar en los demás. Y recuperar la sensibilidad incluye entonces hacer algo. Incluye salir del palacio. Resulta que Neemías jamás en la vida pudo reparar los muros si no hubiese salido del palacio. Si se hubiera quedado allí diciendo, bueno, aquí estoy tranquilo, aquí no pasa nada. Tengo mi comida calientita, mi cuarto de 10 metros por 15. Y tengo esas lindas, este, ay, se me olvidó el candelabro allí especiales. Y mi como ahí del rey. No, él dijo la única forma, la única en que yo pueda construir muros allá en mi pueblo es saliendo del palacio. Y eso otra vez significa necesito incomodarme por el bien de otras personas. Tener ese corazón incomodativo. Y al final, pues resulta que toda la gente que se incomodó en la Biblia terminaron siendo usados por Dios. Hombres y mujeres extraordinarios que terminaron siendo usados por la mano de Dios. Como le decía al principio, si gusta compartir la transmisión en su Facebook, buenísimo. Así más gente puede tomar de usted y usted se incomoda compartiendo. Y al final mucha gente podría recibir también bendición escuchando la verdad de Dios. Le digo a alguna gente que se incomodó. David se incomodó peleando contra un gigante y al final terminó como rey de Israel. La desterrada Esther, aquella joven, sola, ya metida en Babilonia, solo con su primo Mardoqueo, se incomodó. Y al final se convirtió en la reina de Persia. El pescador Pedro se incomodó y terminó convertido en un gran discípulo del Señor. Tanto que cuando dio su primer sermón se convirtieron tres mil personas del aventado Pedro. ¿Quién lo iba a imaginar que con tanta impulsividad, ahora tomada por las manos de Dios, sería algo transformador para su vida y la de muchas personas? El ciego gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer con el flujo de sangre pasó en medio de la multitud, se incomodó y tocó el borde de su manto. El exleproso agradecido, el único de los diez, se incomodó y se devolvió para dar las gracias. Yo valoro muchísimo cuando alguien escribe, porque se toman el tiempo de pensar, de analizar. Alguien me escribió esta semana acerca de los programas, algo muy lindo a mi celular. No se imagina, y otra persona por allí al Facebook, no se imagina lo que uno valora de verdad, el hecho de que alguien se incomode con el afán de dar gracias. Eso es lindo, porque pudo sencillamente haber vivido el día normal, pero al final tomó tiempo, pensó algo, lo escribió, lo envió. Eso es incomodarse, hágalo hoy por su familia, hágalo hoy por sus hijos, hágalo hoy por sus jefes. Si tiene jefes, no deje pasar la oportunidad, incomódese y agradezcales de que tienes trabajo en lugar de quejarse. Jesús se incomodó y siendo rey y señor, se hizo y se vistió de hombre. El problema de nuestra sociedad es el mismo. La gente sigue demandando derechos, títulos, aplausos, reconocimiento, honra, posiciones y mi grandeza, qué sé yo. Como decía aquella frase famosa, dígame licenciado, licenciado, gracias, muchas gracias. Y ese egoísmo puro. Juan 5, 44. Este mundo se sigue midiendo por lo que tiene, por lo que logra, el conflicto eterno entre ser y hacer. Como hago tantas cosas, entonces soy esto. Todo lo contrario. Primero soy y luego hago. El orden correcto es primero construyo mi identidad en Dios. Primero me acerco a la persona de Jesús. Mis acciones, mi compromiso, mis decisiones son las de Jesús. Y como consecuencia de vivir para Jesús, mis acciones son como las de Él. Primero el ser, luego el hacer. Nunca invierta el orden, porque el día en que el orden se invierta, entonces allí es donde tenemos serios problemas. Max Lucado lo dijo así. La vida no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y aquí entra la frase que le decía ahora y se la repito varias veces, porque creo que fue en el momento en que se me fue el audio. Señor, tu voluntad y no la mía. Haz tu voluntad y no la mía. Esa es la humildad que se requiere. En el mundo donde demando derechos y pienso que se trata de mí, qué bueno es aterrizarme de tanto en tanto y recordar que la vida se trata de Él. Renuncio, Señor. Haz tu voluntad, no la mía, Señor. Quiero vivir para ser tu voluntad. Fueron las frases perfectas, la frase perfecta que Jesús usó antes de ir a la cruz. Juan el Bautista fue otro que se incomodó. En algún momento le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres el profeta? No. ¿Quién eres? Y él dijo, solamente soy uno que predica. Arrepiéntanse. Solamente soy uno. Y allí tenemos nosotros que reaccionar. ¿Cómo nos consideramos? ¿Quién nos creemos? Deberíamos considerarnos todos siervos del Dios Altísimo. Donde no hay nadie más grande que nadie, independientemente del título que tenga. Donde todos delante de la cruz tenemos el mismo tamaño, decía aquel predicador. Donde Dios pide nuestras manos para que sean sus manos. Pide nuestros ojos para que sean sus ojos. Pide nuestra voz para que sea su voz. Nosotros necesitamos tener la humildad de Jesús para poder, de alguna forma, incomodarnos por el reino de los cielos. Y así yo valoro muchísimo cada ministerio de la iglesia, que no he mencionado los otros 24, 25 más de los que mencioné. Pero al mismo tiempo, quiero inspirarle a usted a que un día como hoy pueda decirle a Dios conmigo, Señor, haz tu voluntad. Si no la estoy cumpliendo, haz tu voluntad en mi vida, Señor. Yo quiero pasar por esta vida haciendo solo lo que me enviaste a hacer. Quiero descubrir el propósito por el cual me enviaste a esta tierra. Que tiene que ser extraordinario, Señor. Y una vez que lo encuentras, encuentra la plenitud. Encuentra la razón por la cual Dios te ha formado. Decía ayer en la iglesia que yo siempre me he considerado un sembrador que cargo en mis manos miles de semillas. Y yo sabré si las tiro o yo sabré si las guardo. Yo sabré si las meto ahí en una bolsa hasta que se destruyan o yo sabré si ando sembrando. Entonces elijo sembrar. Elijo tomar semillas y sembrar donde quiera que yo vaya. Elijo en cualquier conversación que tenga, sembrar alguna semilla. Elijo en cualquier posteo que hago, sembrar alguna semilla. Si me invitan a un medio de comunicación, siembro algunas semillas. Si tengo una conversación con alguien, siembro alguna semilla. Entonces al convertirnos en sembradores, pues usted tarde que temprano va a encontrar cosechas. ¿A qué me refiero con cosechas? Que una vida que te topaste en el camino ahora camina por otro lugar. Que una persona que iba mal, pues ahora tomó una decisión diferente. Y esto se debe a que en algún momento sembraste algo en la vida de otra persona. Yo le animo a que hoy con toda la fe del mundo le diga a Dios Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Mira, ¿cuánto más puedo hacer Señor? No porque ya venga diciembre, sino porque eres creyente. No se trata de un mes al año donde ese mes hacemos de todo. Se trata de todos los días del año levantarnos diciendo, Señor, ¿de quién puedo ser hoy yo la respuesta? ¿De cuál oración puedo ser hoy yo la respuesta? Hay gente que se levanta triste, usted pudiera escucharlos. Hay gente que no tiene dirección, usted pudiera aconsejarles. Hay gente que no tiene recursos, usted pudiera compartir con el alimento. Hay personas que no tienen esperanza, usted pudiera compartir esperanza. Hay gente que no tiene nada y que se levanta sin ganas hasta de vivir. Usted pudiera sembrar en sus vidas ánimo y esperanza de parte de Jesús. Piense fuera de sí mismo y comencemos a pensar más en el reino. Necesitamos entonces la humildad necesaria para que entonces nuestras vidas se incomoden por amor a los demás. Les pido, si gustan, escribirnos sus peticiones de oración. Vamos a orar por todas las peticiones que me aparecen aquí en la pantalla. Y así pues entonces podemos nosotros orar por ustedes. Y usted, pues por favor, le pido que ore por mí también. Y le agradezco en el alma cuando lo hace. ¿Te parece? Ok, vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos orar. Ya me metí aquí también. Queremos orar, Señor, por la vida de Lorena Solano, de Daniel Rojas, de Danilo Sánchez. Bendecimos sus vidas. De Liliana Ramírez, Juan Carlos Rojas. Bendecimos la vida de Brice, Señor, allá desde México. Un gran abrazo. De Víctor Navarro. Suplicamos por la salud de Keila, Señor. Pedimos oración, Señor, en el nombre de Jesús. Por la familia González. Para que tu provisión no falte. Esto pide a José Alexander. Por Steven, Señor, igualmente. Oramos por Elsa. Por su familia. Oramos por Mónica. Para que haya restauración de su familia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, por Liliana, Padre Elizabeth. Señor, por su hija Victoria. Para que tú le protejas. Y por todos los hijos de todos nosotros. Para que sean guardados del mal. Protegidos del mal. Para que tú, Señor, cubras sus vidas y sus corazones. Oramos, Señor, por Heidi y Ana. Padre, igualmente. Pedimos por sus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos por Johan, Señor. Por la agencia donde trabaja. Para que puedan ganar la licitación en la cual están trabajando. Se ha hecha tu voluntad en esta empresa. Oramos por Gretel. Por las peticiones que tú conoces. Pedimos por Franklin Cotto, Señor. Por un trabajo, Señor. Por este contrato laboral que necesita. Por favor, se ha hecho conforme a tu voluntad. Guarda su familia, su vida. Oramos por este fin de año, Señor. Para que la gente más bien se acerquen más a ti. Para que esta idea errónea de que en diciembre no se busca a Dios sea arrancada de las mentes. Y por el contrario, sea un mes para buscar de Dios como nunca antes. Oramos por Alfonso, Señor. Por un nuevo emprendimiento que quiere para su casa, su familia. Pedimos por Nati Hernández. Por la salud de Roberto, su papá. Para que tú sanes su corazón en el nombre de Jesús. Y para que el hijo, Señor, igualmente sea controlado por tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, por Celia Quirós. Pedir de oración por Janet. Que tú hagas tu voluntad, Señor. En medio de esta situación de enfermedad que tiene. Bendecimos la vida de Eric Chávez. Y pedimos por la vida de la familia Abadilla Fernández, Señor. Oramos por el embarazo de Gloriana Calderón. Gloríficate, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos por nosotros. Por favor, Señor. Por favor. Danos gracias, sabiduría. Danos tu corazón. Danos tu humildad. Danos esta actitud de incomodarnos por otras personas. Que renunciemos al egoísmo. Y vivamos también por los demás. Danos hoy la oportunidad de invertir y sembrar semillas en nuestras familias. En nuestros trabajos. En el lugar por donde caminemos. Que hoy sea un día bueno, Señor, extraordinario. Líbranos del mal. Líbranos del maligno. Pon alimento en nuestra mesa, Señor. Y que digamos siempre con toda convicción. Sea hecha tu voluntad por encima de nuestra voluntad. Sea hecha tu voluntad por encima de nuestra voluntad. Así oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les recuerdo que este fin de semana, Dios mediante, estaremos cerrando la serie. Restauremos la adoración. Y voy a estar compartiendo con Jackie. Los dos estaremos enseñando. Si Dios nos permite acerca del tema. Cuando adoramos en familia. Entonces, seguro como a las nueve o diez de la mañana. Hoy sale el link allí para que usted pueda inscribirse. Lleve invitados, por favor. Lleve familias. Que va a ser un tiempo extraordinario. Si Dios nos permite. Y si no puede acceder allí a la página de Facebook. Descargue la aplicación de VAS. En Android, en iPhone. Usted puede descargar la aplicación. Que se llama VAS. V-A-S. O Vida Abundante del Sur. Y activa las notificaciones. Y le llega directo a su celular el enlace. Para que pueda inscribirse a las reuniones del fin de semana. Les espero que pasen una extraordinaria semana en la compañía de nuestro Creador. Un gran abrazo. En el nombre de Jesús. Sean bendecidos todos. Gracias. 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 Gracias.